Las estrategias cetogénicas para bajar de peso es el tema que aborda hoy nuestro asesor, el doctor Leonardo Santi. En esta época del año, el descenso de peso es interés de varias personas y una de las estrategias que son motivo de consulta son las estrategias cetogénicas. Estos planes nutricionales se basan básicamente en eliminar la totalidad de carbohidratos de la dieta. Y cuando me refiero a eliminar la totalidad de carbohidratos de la dieta, no solamente retirar los polisacáridos que se encuentran en los tubérculos, la pasta, el arroz, trigo o diferentes harinas. También hay que retirar los carbohidratos que se encuentran en los lácteos y también los que se encuentran en las frutas y las verduras, fructosa y glucosa. Carbohidratos simples, monosacáridos, recuerden que la fruta también tiene azúcar y que algunas verduras son feculosas y tienen algún contenido de carbohidrato en su composición. Principalmente las verduras que tienen color como calabaza, remolacha y zanahoria. Estas estrategias a eliminar tantos alimentos, indudablemente como forma o estilo de vida son bastante limitadas porque el aporte de vitaminas y minerales es finito. Entonces es muy complicado que una persona pueda tener como una estrategia a largo plazo una estrategia cetogénica. Pero realizadas por un tiempo limitado, seguro, controlado y con una buena suplementación de vitaminas y minerales, pueden ser una excelente estrategia para descender de peso. Como siempre menciono, es importante en las personas reeducarlas y que logren encontrar una nueva forma de alimentación. Si no, las personas que tienen sobrepeso solo van a conocer dos formas de alimentación en la vida. La forma de alimentarse cuando tenían sobrepeso y la estrategia puntual que le planificamos para descender. Es importante dejarlos en el camino del medio, una nutrición balanceada que les permita tener una excelente calidad de vida, pero sobre todo mantener los logros obtenidos en el proceso de adelgazamiento.